Sí, era la cartelera que habíamos fijado para este año, más o menos, con los números que se fueron dando. Gracias a Dios, todos con mucho éxito, con mucho público, como siempre. Y bueno, la presentación nada más y nada menos que de Juan Ramón, Juan Corazón Ramón, como lo llama la gente, que se nos dio, ya lo teníamos hace mucho tiempo agendado, y pudimos hablar con él. Y bueno, se dio la oportunidad de traerlo, y está la fecha ya puesta para el 22 de septiembre. Qué mejor que recibir la primavera con Juan Corazón Ramón, ¿no? Y no estaba por decirte, qué manera de recibir la primavera, ¿no? Bueno, va a estar entonces el día 22, ¿a qué hora? A partir de las 10 de la noche, va a estar ya cantando todo su repertorio, todas las canciones, todos los éxitos, porque recordemos que Juan Ramón tiene, también como otros artistas, muchísimos discos de oro, muchísimos discos de platino, y es un artista que anda por todo el mundo. Está reconocido por todos, por todos los públicos. Y era la gran propuesta que teníamos para el mes de septiembre, Juan Corazón Ramón aquí, en el Salón de Teatro Municipal, a partir de las 10 de la noche, con el auspicio siempre de su dirección de cultura, ¿no? ¿Qué costo tiene la entrada y dónde la pueden adquirir? Están las entradas a la venta, a 80 pesos, para que puedan estar cerquita de él y charlar con él, sacarse fotos y, por supuesto, cantar todas las canciones de Juan Ramón. Y últimamente también ha grabado para la cadena 3 de Córdoba, por pedido de Rony Vargas y de Mario Pereira, ritmo de bachatas y también de cumbias y cuartetos. Así que... ¿Va a venir con algo novedoso también? Va a venir con algo nuevo y con sus músicos. Así que están todos invitados para la noche del sábado 22 de septiembre, la primavera, con Juan Corazón Ramón. ¡Suscríbete! 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 Y por ti, solo por ti, el mundo mío grisó feliz.